¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Me queda alguno de sobre? ¿Me gana el que dices? ¡David! ¡Prou menudo! ¡Un sac! ¿Tú entens o tú vas d'alto? ¡No! ¡Toma esto! ¡Toma media! ¿Qué? No tengo nada. ¡A ver, ya tengo una bolsa de plástico! ¡Gracias! ¡La tengo yo! ¡A la bolsa de plástico! ¡No, ya m'haginé una bolsa de plástico ahí dices! ¡Ahí, pache! ¡Que si no es falta no quedó eh! ¡Que la bolsa de la falta! ¡Mos quedaremos viajada! David, ¿tiene una bolsa de plástico para ahí? ¿Está en el Mascar y el Dins? Sí, está en el Dins. No, no. Que no tome, que le voy a comer a ello ahora. No, no, me tome para poder. ¿Es igual? ¿Yo por desbocador? Yo sí. No, por desbocador. Ya te dije, me es igual. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Juanito Gil, Juanito Gil. ¡Be-e-e-e! ¡Juanito! ¡Be-e-e! ¡Viro los! ¡Te mando a otro de otra mi noche! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Hála un mes, te falta! ¡Mirad! ¡Ojo ahí, eh! ¡Pareu conte! ¡Pareu conte ahí! ¡Aspitral me han ganado a buscarlas! ¡Pareu conte! 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 ¡Pareu conte ¡Gracias! ¡Lidol! ¡Qué te doy! ¡Alá, se le doy! ¡Que no vos doy! ¡Gracias! ¡En runa! Ya te falta mascarilla 3 o 4 por un portal Aperta, aperta A la chira, a la chira Que una chireta ahi A ver, a ver, a ver No, sigo resistes La rinconeta Despancha el Salve la consue Eeeeh Eh, Luli, Luli Aparece un grupito, pero tiene mascarilla No, Luli No sepa venir ya Ataco, ataco Aperta 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 Tanca la boca ya, tanca la boca Es que no tanca la boca eh Tanca la boca Aperta 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pasa! Pues se han pasado el carro sin náñazón. A ver que se limpien. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ey! 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 ¡No no no! Así la he llevado muy protegida, ¿eh? Dejes criaturas que foten, veréis, criaturas Va a hacer mal No, este es de abajo, pero este es de abajo Ahí está el Barça, ahí está el Barça ¡Vale, va! ¡Dembelé, dembelé! ¡Os mare, dembelé! ¡Dembelé, dame, dame! ¡Vale, va! ¡Vale! Dios mío ¡Vale! ¡Vale, va! Tío, a toda la gente que voy de agua así con el saco, me tira adentro, tío. Nos acaba. Gracias. Gracias.